Donde todos tenemos mucho peor. ¡Y esto es una masacre! ¡El retador pide paz! ¡Tinieblas campeón! Un mensaje al respetable antes del corte. Corte hay que darle, pero al cólera. Escuchen bien, ya llegaron los calores y con ello las diarreas. Uno, hierve el agua por lo menos 10 minutos. Dos, lávate las manos antes de comer y después de ir al baño. Tres, usa baños y letrina. Hablando en serio, tú puedes darle corte al cólera. ¡Chicanos! Segundas jornadas de cine y video chicanos. Segundo encuentro de cineastas y videoastas chicanos y mexicanos. Los 25 años de cine chicano en el quinto centenario. La resistencia cultural en América. Del 11 al 16 de mayo en la Cineteca Nacional. Porque nadie aporta más que aquel que enseña. 15 de mayo, día del maestro. Durante el mes de mayo de cada año, los servidores del Poder Ejecutivo Federal realizan su declaración anual de modificación patrimonial ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación en apego a la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Esta acción se lleva a cabo con el fin de prevenir conductas contrarias al ejercicio de la función pública. Una acción que da confianza. Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Televisión E3 establece una extensión entre usted y sus emociones. El extensionista, extiéndase este sábado, a las 11.30 de la noche, por el Canal de las Estrellas. Televisión E3 establece una extensión entre usted y sus emociones. Templo viviente de una cultura que vio llegar por este mar a quienes sabrían de conquistarlos. Historia inmortal de la infamia. Dios descendente que te niegas a perecer. Tulum, homenaje maya al turquesa del mar. Una estrella más del Canal de las Estrellas. Dios ando marche maya al turquesa del canal. Qué fácil fue para ti sentir todo el amor que te di. Esclava de tu amor me volví Hundida en tus brazos mi vida era feliz Como la arena y el mar Ni el tiempo nos podría separar Qué tonta me dejé cautivar Me embrujaron tus besos, tu boca, tu falsedad Ay, amor, cómo pudiste engañarme así Ay, amor, cómo es que pude confiar en ti Ay, amor, por qué me hiciste sufrir así Ay, amor, me haces falta, cariño No voy a negarlo, sólo porque te amo Volvamos a empezar Entonces pensé que el amor no se había hecho para mí Pero estaba equivocado Porque conocí a otra mujer Un ser sublime que me robó el corazón con su ternura Y me enamoré de ella Estelita Esa mujer Eres tú Yo no le he dado motivo para que usted me diga esas cosas Perdóname, perdóname si fui brusco al hablar de mis sentimientos Pero necesitaba que lo supieras Yo te quiero, Estelita Te quiero con un amor limpio y sincero Señor Bruni No, es que... Es que no puedes llorar eternamente el amor que se fue La vida es para vivirla, para compartirla Es... Es que no sé qué decir Dime qué Me darás la oportunidad de demostrarte mi cariño Bríndame esa oportunidad Es lo único que te pido No puede ser Maldita sea mi suerte Tú divas también Tengo que planearlo todo muy bien Pero esto no me va a entender Todo listo, hermano Mañana salimos a primera hora Se cancela todo ¿Qué? ¡Es que se cancela! No te entiendo, hermano La policía descubrió que Erasto era el muerto Me están buscando, Fraga Es peligroso que nos vean juntos Así que mejor desaparece De acuerdo En el sur de Paraguay tengo amistades Pero tú ¿Tú qué harás, hermano? Tú sabes muy bien que solo tengo una idea en la cabeza Regresar a México Pero tengo que hacer una forma segura Voy a operar el rostro Voy a caminar de personalidad Voy a ser otra persona La única forma de cumplir con mi bendición Me gusta tu forma de ser Me encanta verte sonreír Tu alegría me refresca Con el sabor de Sprite Solo Sprite tiene el delicioso sabor tan refrescante como tú Están frita en ti Nescafé Dolca Instantáneo Sabroso Y muy rendidor Entre familia Un buen café Dolca es de Nescafé Liquid Paper Liquid Paper presenta La nueva pluma correctora Liquid Paper La pluma correctora Liquid Paper Es portable Fácil de llevar Y muy precisa Nueva pluma correctora Liquid Paper La forma moderna de corregir Toda clase de errores Hazlo con corazón Hazlo con Paper Man La mañana acelerada Las compras divertidas Y tu piel Una piel Nivea Suave Vibrante El equipo Insuperable El partido Increíble Y tu piel Una piel Nivea Incansable Protegida Porque nadie quiera tu piel Como Nivea Dorian Gray Despierta fantasías Inimaginables Dorian Gray Las pantinarias Para hacer lucir tus piernas De lo mejor Para despertar la fantasía Ponte como quieras Ponte Dorian Gray Señora ¿Sabe usted dónde están sus hijos? Están cantando En el Club de Gaby Donde lo más pequeño Es lo más grande Las inscripciones Ya están abiertas Este sábado A las 8 de la mañana Chiquito lindo Cada día te pareces más A tu papá Estás guapísimo A ver una sonrisa Para tu tía ¿Te gustó la jirafa Mi amor? Eres muy consentidora Con Pablito Estelita Y cómo no Si es un dulce Uy, mis sobrinos Son la única familia Que me queda No creas que soy Malagradecida Estelita Pero cada vez que nos vemos Nos das regalos Te gastas todo Tu sueldo Sueldo en nosotros Y Tú nunca te compras nada Es que no necesito más Y Pablito va a tener Todo lo que yo no pude tener Ven mi amor Vamos a acostarte Que ya tienes carita de sueño Yo creo que si necesitas algo más Necesitas el amor de un hombre Debes pensar en formar tu propia familia Sal a divertirte Trata de... Ay ya No me regañes más Esta noche va a haber una fiesta En casa de Doña Bernarda Y por supuesto irás Sí No puedo fallar Hoy es el cumpleaños de Mariano Espero que de regalo Le des el sí El pobre lleva meses pretendiéndote Anoche se puede ser su novia Qué bueno es, Lita Mariano es un buen hombre Se ve que está enamoradísimo de ti Sí Creo que me quiere Y me dijo que va a aprovechar la reunión Para darle la noticia a sus amistades ¿Sí? Buenos días, señorita Estelita La señora Bernarda le manda esto Gracias De nada ¿Y eso? Estelita Espero te guste lo que te mando Por favor, úsalo para la fiesta de esta noche Bernarda Ay, ¿qué esperas? Ábrelos Ay, mira Ay Mira Mira qué bonito Está precioso Este vestido es tu sueño Ay, qué buen detalle de la tía de tu novio Mi novio Todavía no me acostumbro a la idea que Mariano sea mi novio Pues velo haciendo Porque esta noche todas sus amistades elegantiosas Te verán No se van a dar cuenta No debe aceptar ser su novia sin quererlo Algún día lo querrás Cuando menos lo imagines, te habrás enamorado No Mi amor y mis pensamientos siguen siendo de él Olvídate de Daniel Burana Ese hombre ya hizo su vida con otra mujer Ha de ser muy feliz con su familia Seguramente ya se olvidó que Algún día estuvo jugando con esta tonta Creí en su cariño Tocita preciosa Si sigues comiendo así, te vas a poner más bella todavía ¿Por qué no llevas a esa niña a su cuna, eh? Mi amor, te voy a cambiar Lo van a cambiar Adiós, chiquilla Y pórtate bien con tu abuelita, eh ¿Te vas? Sí, tengo cosas que hacer Tus cosas, siempre tus cosas ¿Y yo qué? Con todo esto de la mocosa llevo meses encerrada Quiero salir contigo, Daniel Hacer un largo viaje Podría ser nuestra luna de miel ¿Nuestra luna de miel? ¿De qué hablas, Jennifer? Bueno, soy la madre de tu hija, ¿no? Expuse mi vida por ella Ya sabes que estoy enferma Merezco unas vacaciones a tu lado Mira, Jennifer Si yo acepté venir a vivir a esta casa Fue única y exclusivamente para que la niña crezca en el seno de un hogar No por ti Yo no te merezco ninguna atención Estoy viva, Daniel Necesito un hombre Un hombre que me haga vibrar Que me haga sentir, mujer Joven Daniel Acaba de llamar el padre Juan Dice que vaya cuanto antes a la quinta borbolla Porque la señora Isabel está muy grave Gracias, hermano A ver si esta es la definitiva Cállate ¿Cómo puedes ser tan insensible? Estás desahuciado, ¿no? Asegúrate de ser su único heredero Eres de lo peor, Jennifer Qué sangrón estás, Daniel Mejor me voy de coma Haz lo que quieras ¿Qué pasa? Daniel Daniel Aquí estoy, Isabel Ya queda poco tiempo No, Isabel Daniel Yo quise mucho a tu padre Por eso te quiero tanto Sí, lo aprendí a quererte como una madre Gracias, hijo Es tan bello morir Teniendo cerca lo que amamos Daniel ¿Sí? Tu padre ya está aquí Ándelo Por mí No 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 ¡Inventos famosos! ¡A ver, Lalito! ¡Lalito! La galleta voladora. ¡No inventes! ¿Y tú? ¿La galleta hula hula? ¡No inventes! Es galleta, sabor a chocolate. Le pusieron mucha crema, mucha crema. Se la tomen como quieras. ¡Lors de Marinela! ¡Un invento famoso! ¡No inventes! Estoy experimentando con esta, para ver si además del mismo sabor de media crema Nestlé, también tiene su doble consistencia. Líquida para platillos salados, o si la refrigera bien espesita. Porque media crema es mucha crema, protegemos su sabor natural. ¡Ahorita regreso! ¡A tu duvalín! Te quitas la tapita, te cortas la carita, y en una cartita me mandas tres. ¡Dubalín, duvalín, duvalín, duvalín! Aquí en este programa, cada semana tus cartas se van a sortear. Y a menos que lo cuentes, manejas tu aventura. Y uno de estos saltos será para ti. ¡Ven! Disfruta la mayor frescura del nuevo Downy Campiña Verde, con el aroma de la naturaleza y mucho más fresco que otros. La ropadita es más fresca. Disfruta toda la frescura del campo, y la suavidad súper esponjadita que tú conoces, con el nuevo Downy Campiña Verde. ¡Downy! Los Mac Tríos son lo nuevo en McDonald's Deliciosos y con un precio mejor Hay Mac Tríos de Mac Pollo y Water Pounder Hamburguesa con queso y Big Mac Todos vienen con refresco y con papas Han llegado para siempre, sí señor Y llegaron para quedarse Soñar puede ser lo más caro de la vida Cuando se sueña con el amor Cuando hay algo que despierta todas nuestras emociones Sueño de amor Una historia que despertará todas sus emociones A partir de este lunes, véala por el canal de las estrellas Sí, también, guapa ¿Estás sola? Sola y aburrida como una ostra Eso tiene remedio Si aceptas mi compañía Te prometo hacerte un rato muy agradable ¿Te animas? Animada ya estoy Hugo Díaz Uy, yo soy Jennifer Jennifer, qué bonito nombre Trevante, entre en tu camino Que mi vida sea para el amor 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 Gracias 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 ¿Qué necesitan a Curzi, Paola? Parece película antigua. Y espérate que te falta lo mejor. Vas a conocer a la novia de mi primo y su nació bien. Buenas noches. ¿Gustan una copa? No, gracias. ¡Qué cuero de niña! ¡Qué gustos, Julio! ¡Pieor que María! ¡Qué día en que tú naciste, nacieron todas las flores! Se veía tan linda Estelita con su vestido nuevo. Ay, pero no se veía feliz. Pobre Estelita. Mientras no se le saca del alma, es infeliz. Las cartas dicen... Ya, 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 ya. No empiezas con eso de las cartas. Y hasta el cuero se me enchina, hombre. Pues antes tú no creías. No, tú lo dijiste antes. Pero no soy tan hecho como para no redirme ante las evidencias científicas. Las cartas también dicen cosas gratas. Ya. ¿Y a poco te dijeron que te iba yo a robar un beso? Muy. Ánimo mío, Jiberde. El que la hay besa, no peca. Abusivo. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices que me tienes bien asorbillado? Eh, no te acerques, toloache. Un, dos, tres. ¿No me vas a felicitar? Claro que sí. Felicidades, Mariano. Gracias, Manuel, gracias. Te presento a Estelita Cruces. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Para cuándo en la boda? Cuando mi novia lo decida. Te llevaste a los árboles y a los parques encantados. Te llevaste a las sueñas y los árboles soñados. Qué fácil fue para ti sentir todo. ¡Pepsi Vasos Michael Jackson gratis! Seis diferentes diseños. Todo el mundo quiere los suyos. Apresúrate. Haz lo que sea necesario para completar tu colección. Llévate el tuyo por solo 15 corcholatas o 5 taparroscas. ¡Son gratis! ¡Coleccionalos! ¡Pepsi Vasos Michael Jackson! Nunca voy a olvidar la emoción que sentí cuando nació mi primer bebé. Lo mejor fue saber que estaba sano. En el hospital lo trataron con tanto cuidado. Lo pesaron, lo midieron y usó su primer pañal pamper. Para consentir su piel, Pampers lo mantiene más seco. Y es el único común corte al frente que ayuda a cuidar su ombliguito. Mi bebé. Mi hermoso y pequeño bebé. El mejor lugar aparte de los brazos de mamá. Pampers. Para bebés más secos y felices. Aceptado por la Asociación Mexicana de Pediatría. ¡Hable! El teléfono. ¿Qué pasó, gordita? Sí, ya terminé. Sí, ya voy para allá. Besos a los niños. Vámonos, tu parranda. No te vayas, hombre. Claro que me voy. Mira. Pepe, buena suerte en tu viaje. Sé que nosotros, tu familia, estamos antes que todo. La confianza y la fidelidad son la base de nuestra felicidad. Te esperamos pronto. Lupita, Posata, viva la familia. Nadie los reconoce. Nadie quiere saber de ellos. Su única familia es la pobreza. Eres un majadero. ¡Ayúdame! Ellos son los parientes pobres. De lunes a viernes a las seis de la tarde, por el Canal de las Estrellas. Ángel habla tan bonito de ti que me entró la curiosidad. No le haga caso, Ángel. Soy una muchacha común y corriente. Eres modesta, Estelita. Modesta, sencilla, humana, tierna. Ángel. Buenos días. Buenos días. Daniel, sigues instalado en la tristeza. No sé si le lloras a la muerta o sigues extrañando a tu cenicienta. ¿Quieres callarte? Bueno, ya, ya. Voy a leerte una nota que estoy segura te va a interesar. El miércoles pasado, Bernardo Abruñi abrió las puertas de su residencia para festejar el cumpleaños de su sobrino, Mariano. Un grupo de selectas amistades se reunieron para festejar al homenajeado quien aprovechó la reunión para presentarles a su prometida, la señorita Estelita Cruz. Termina de leerlo. Comen, Daniel. El teniente Ramos lo busca. Gracias, Germán. Gracias. Buenos días, señor Burana. ¿Cómo está, teniente? Buenos días. ¿Qué novedades lo traen por aquí? Ah, pues que ya tenemos una pista de su tío Alejandro. Se encuentra en Río de Janeiro. Entonces no lo han aprendido. No, aún no. Pero eso va a ser muy pronto. Ánimo, amigo. Ya va a acabar su pesadilla. Sí, teniente. Muy pronto se acabará. Muito obrigado. Por favor, no llores por mi culpa. Ya has derramado muchas lágrimas. Tienes razón. Pero quiero que sepas que aunque tú nunca me correspondas, no voy a casarme con nadie que no seas tú. Aléjalo de mis pensamientos, virgencita. Bórralo de mi mente y de mi corazón. Ay, treinta y nueve. Dios mío, tiene mucha fiebre. Ya, mi chiquita linda, ¿qué tiene? No, ya. Señora Diana, ¿qué hacemos? Intentaré comunicarme otra vez con el doctor. Ya, chiquita linda, ya. Ay, joven, la hija está rete malita. Mire, tiene rete alta calentura. Vamos a bañarla con agua tibia para que se le baje un poco la temperatura. ¿Ya hablaron con el doctor? No, no he podido localizarlo. Iré a buscar a un médico, el que sea. Gracias por una tarde inolvidable. Espero que se repita. Se repetirá, muñeca. De eso puedes estar segura. Bueno. Te llamo luego. Gracias. Gracias. ¡Jennifer! Jehová, no te presentes, que no quiero probarlo. ¡Imbécil! ¿Qué? ¿Quién es ese tipo? ¿Qué te importa? Eres una irresponsable, Jennifer. Tu hija está enferma y tú ni siquiera te habías dado cuenta. Si lo que quieres es hacerme sentir mal, no lo conseguirás. El chantaje nunca ha funcionado conmigo. Entra a la casa a cuidar a tu hija mientras yo voy a buscar a un doctor. ¡Imbécil! Teniente, acaba de llegar este fax del Interpol de Brasil. Investigaron a fondo y están seguros que Alejandro Burana, alias Armando Merino, alias Manuel Rivero, dejó el país rumbo a México. Creen que se cambió de rostro. Hay que pescarlo en el aeropuerto. No. Nosotros vamos a su casa. Lo más seguro es que vaya a buscar a Daniel Burana. La temperatura de la pequeña ya cedió. Dormirá tranquilamente toda la noche. No hay ningún problema. Para la infección, dele este antibiótico. Cualquier cosa, llámame. Gracias, doctor. Lo acompaño. Buenas noches, señora. Buenas noches. Jennifer. Jennifer, espera. Jennifer. Jennifer. Te advierto que de ahora en adelante vas a respetar esta casa. ¡Ya estoy harta de ti y de tus malditas órdenes! De hoy en adelante voy a vivir mi vida. Voy a buscar en otros brazos lo que tú me has negado. Has tomado la mejor decisión de tu vida. ¡Lárgate de aquí! ¡Claro que me voy! Pero la niña se queda conmigo. ¡Claro que me voy! Por supuesto. Yo no pienso cargar con el engendro de Alejandro. ¿Qué estás diciendo? Que esa hija no es tuya. Le hice creer a todo el mundo que esperaba un hijo de ti para poder atraparte, pero... como finalmente fracasé. Ahí te heredo a la hija de Alejandro, Burana. ¿Mi hija? ¿Has dicho mi hija? ¿Quién es usted? Maldita. Me engañaste. Eres muy feliz. ¿Alejandro? Sí. Soy yo. Alejandro Burana. Y vengo... ...a matarlos. No, Alejandro, por favor. Les tengo reservada una muerte lenta. Dolorosa. Van a conocer el infierno antes de estar allí. Millones de bocas ahora callan. Porque ya tienen Trident. Mejor sabor por más tiempo. Cada vez que empiezas a disfrutar Bambi Fruit... ¿Es que se va a acabar pronto? Será por sus trocitos de fruta fresca o por su sabor de fruta natural. Prueba Bambi Fruit. Chao, chao. La nueva paleta de... Bambi no. Llegó la hora de serle infiel. Afer, te da dos razones para serle infiel. A tu tinte. Tonos precisos, muy naturales y más sedosidad. Afer es el tinte perdurable con doble beneficio. Para que le seas siempre fiel. Afer. Hay muchas formas de dar las buenas noches. Pero la mejor es con raidolitos. Para descansar de los mosquitos. Con raidolitos, usted le da las noches más tranquilas a su familia... ...porque no hay mosquito que se acerque durante la noche... ...aún con las ventanas abiertas. Raidolitos, para descansar de los mosquitos. Buenas noches. Estamos en uno de los supermercados donde se lleva a cabo el gran reto en pañales. Una demostración tan sorprendente que está haciendo que muchas mamás cambien a Pampers. Me pareció muy bien la absorción porque puede estar toda la noche sin problemas y no lo tengo que cambiar a medianoche. Más mamás cambian a Pampers porque ahora absorbe dos veces más rápido que otros pañales para que los bebés estén más secos. ¿Cuál será su decisión? Pues definitivamente va a ser cambiar a Pampers. ¿Y usted qué opina? Le digo, Pampers es el mejor. Pampers es nuestro ganador. Venga al super hoy mismo y compruébelo. Usted también cambiará a Pampers. Pampers Hases, un cambio en seco para su bebé. Este especial musical es la manzana de la tentación musical de un hombre que es puro sentimiento, romántico, poeta. Es una noche para Armando Manzanero. No se lo pierda, este sábado a las 10.30 de la noche, por el Canal de las Estrellas. XCW Televisión. El Canal de las Estrellas. Van a lamentar haberme nacido. ¿Qué vas a ganar con eso? ¡Vengarme! ¡Vengarme! Porque la venganza es mucho más placentera que el amor. Es el fuego. Ese fuego que consume todo. Todo a su paso. El sabor de la venganza es mucho más sabroso que el más rico de todos los manjares. Todavía no ha nacido quien se haya atrevido a traicionarme y haya vivido. Jamás te traicioné. Yo no tengo la culpa de no quererte. ¡Descuida! No vine a pedirte amor. Vine a verte morir. Tú me culpas de algo que... ¡Aquí no hay culpa! ¡Aquí hay traidores! ¡Y tú eres un hijo! ¡Un techo! ¡Comida! Bastante caro me cobraste el favor. Como vil delincuente que eres me despojaste de la herencia de mis padres. ¡Cállate! ¡Cállate! Eres un demente. Un demente que enloqueció por avaricia. ¡Cállate, traidor! ¡Cállate! Solamente un loco pudo haber hecho tantas maldades en la vida como tú. Estoy loco. Soy... Un justiciero. Y voy a cobrar con sus vidas... ...todo lo que me deben. ¡Todo! ¡Cállate! ¡Cállate el arma! ¡Abajo las armas! ¡Cállate! ¡Apájate! ¡Ya, mi amor, no llores! Ven, ven. Ya llegué. Ven, eso. ¡Apájate! ¡Apájate! ¡Suelte el arma, Burana! ¡No tiene escapatoria! ¡Está rodeado! ¡Burana! ¡Hágame caso! ¡No tiene escape, Burana! ¡Está rodeado! ¡Deténgase, Burana! ¡No tiene escapatoria! ¡No tiene a dónde ir! ¡Venga! ¡Está perdido! ¡Esta es la última, Burana! ¡Es su fin! ¡Sálgale ahí inmediatamente! ¡Burana! ¡Aaah! ¡Aaah! Voy a regresar del infierno... ...para llevarte conmigo. ¡Maldito! ¡Maldito! Conejito, solo puedes escoger... ...un clip. ¿Uno? El sabor plátano es delicioso. El sabor fresa es riquísimo. ¡Alto! El sabor vainilla es exquisito. ¡Decide ya! Vamos a escoger a ojos cerrados. ¿Quién fue? ¿No vieron? ¡Quick! Demasiado rico para tomarse despacio. ¡Bienvenido a los veintes! ¡Sí! Ahora Quick te regala más. Veinte por ciento más en las latas de cuatrocientos gramos y un kilo más contenido mismo precio. ¡Disfruta los veintes con Quick! ¿Así vas a recibir a tu nuevo maestro de piano? Ay mamá, ¿qué importa? Conste. Mamá, ¿qué me pongo? ¿Te gusta? ¿Vista? ¿Es nuevo? Tiene años. El secreto es Bel Rosita. Bel Rosita cuida mi ropa fina y la deja como de estreno. ¡Vada! ¿Estrenando? No. Bel Rosita. Bel Rosita. Shampoo para ropa fina. Lánzate a Acapulco. Disfruten vivo y a todo calor. A un gran electo. Talía. Sting. Lucero. Maná. Lola Beltrán. Eduardo Capetiqui. Gloria Esteja. Observa o llama a los teléfonos 652-6258 o 652-6756. No te pierdas el Club de Gaby en Premier. A ver, yo abro. Ah, hijita. Pásame, pásame. Pásame. ¿Qué hubo la Estelita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, gallito? Siéntate, siéntate. ¿Siempre fuiste a ver a tu sobrino? Sí. De allá vengo. No saben lo bonito que se está poniendo. Cada vez se parece más a mi hermano Pablo. Como si hubiera vuelto a nacer. Pobre Pablito, pero ya ves, ¿no te dejó sola? No. Ni a Patti. Vieran que es re buena mamá. Bueno, ¿y ahora a ti qué te pasa? Pues es que ya hace tiempo que no tenemos noticias del dueño de la última esperanza. Y eso como que me tiene muy nervioso. A lo mejor ya se le olvidó echarnos de su terreno, ¿no? No sueñes, gallito, hombre. Lo que pasa es que a Daniel Murana siempre le gustaron los misterios. Quiere agarrarnos desprevenidos para darnos el tiro de gracia. Cualquier día de estos van a venir sus achichingles a echarnos empujones. No me extrañaría nada que fuera hoy. Anoche tiré las cartas. Y me anunciaron visita misteriosa. Yo sabía que el ingeniero Dabó cumpliría con su palabra. Las casas ya están terminadas y las escrituras listas para firmarse. ¿Qué rápido ha pasado el tiempo? ¿No te parece? Para mí no, Juan. Cuando Diana se fue con la hija de Jennifer sentí más la soledad. ¿Has tenido noticias de Diana? Sí. Me escribe con frecuencia. Incluso en su última carta me mandó una foto de la niña. Se parece mucho a Jennifer. Pido a Dios que la pequeña no herede el corazón de su madre. Que Dios la perdone por el daño que hizo. Haberte engañado con tu supuesta paternidad. Su engaño hizo que yo perdiera lo que más amé en la vida. Y ella perdió la vida. No pudo haber castigo más cruel. Pobre de su hijita. No sé por qué no luchaste por retenerla a tu lado aunque no fuera tu hija. Yo traté de convencer a Diana de que se quedara en México, pero fue inútil. A ella lógicamente le afectó mucho la muerte de Jennifer. Me dijo que dedicaría su vida a cuidar a su nieta en su propia casa. ¿Y ya sabes cómo les vas a entregar las escrituras a los vecinos de la última esperanza? Sí. Lo he pensado mucho, pero por fin se me ocurrió una forma. Espero que el Teniente Ramos quiera ayudarme. ¿Teniente Ramos? Pase. Adiós. ¿Me invitas a pasar? Claro que sí. ¿Qué pasa, Estelita? Hace días te noto ajena, triste. Como si algo te atormentara. Hasta he pensado que yo soy la causa. No. Tú no. ¿Entonces quién? Él. Yo sé que Daniel Burana no merece ni un poquito de mi amor. Pero mi corazón no me obedece. ¿Él te ha buscado? ¿Te ha dado alguna esperanza? No, Mariano. De Daniel Burana solo puedo esperar que nos eche de aquí. Pero aún así, para mi desgracia, lo sigo queriendo. Mariano. Intenté quererte. Te juro que lo intenté. Eres el hombre más bueno del mundo y no mereces esto. No. La lealtad de tu amor la respeto y admiro. Aunque me hace mucho daño. No quise ser cruel contigo, Mariano. Soy una mala mujer. No, 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 no. No lo ejes, no. Siempre me hablaste con la verdad. Recuerda que yo fui quien te pidió una oportunidad y tú me la diste. Gracias. Mariano. Cuando uno pretende un imposible, existe el riesgo de... de no alcanzarlo. Yo trataré de resignarme a mi suerte para no sufrir demasiado. Hay algo que siempre le envidiaré a Burana. ¿Qué? Haber conseguido tu amor. Burana, lo que me pide es completamente irregular. De acuerdo, teniente. Pero usted sabe por qué se lo pido. Ah, sí, y esto me puede costar el puesto. No será para tanto. Es muy fácil decirlo. Soy su amigo, Burana. Pero hasta los favores en una amistad creo que tienen límite, ¿no? Que sin ninguna explicación saque a don Moy de la última esperanza. Teniente, yo mañana a esta hora estaré tomando un avión para Europa. Estaré lejos de aquella gente que alguna vez me consideró su amigo. Me olvidaré de ellos y ellos se olvidarán de mí. Háganme este último. El último favor. ¿Qué favor? Nuevo Silkiens Plus es fantástico. Su nueva fórmula, shampoo y acondicionador en uno, deja tu cabello más suave, sedoso y acariciable que nunca. Nuevo Silkiens Plus, shampoo y acondicionador en uno, creado para la mujer pensando en el hombre. Nuevo Silkiens Plus. Antes, con tal de tener soporte y forma, sufría con brasieres que se deforman y lastiman. Arco Mágico de Pleitex me devolvió la comodidad y qué figura. Solo Arco Mágico tiene el revolucionario arco sintético Comfort Flex, que no se deforma. Y por sus puntas redondeadas, no lastima. Arco Mágico de Pleitex es comodísimo y me da todo el soporte que necesito. Pleitex, donde las bellas ideias toman forma. ¿Tan? Tan 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 tan. ¿Tantan? ¿Tantan? ¿Ya acabaste? ¿Toda tu ropa? Pero, ¿cómo? Fácil. Mira. Nuevo Fuerza Viva Barra. Pruébala. La poderosa espuma limpiadora de Fuerza Viva Barra Saca manchas difíciles mejor que las barras tradicionales con menos talladas Tan, tan, tan La fuerza está en tus manos con nuevo Fuerza Viva Barra Llévese el paquete pilón Día de las Madres con una bolsa Sport para toda ocasión Que contiene el fabuloso Kiss Gigante de Kersis Dele muchos kisses a mamá en su día Una fragancia Florence, desodorante Lady Rollon y sachets de Nino Barón Una finísima bolsa de piel Andrea Kit de cosméticos Sans Souci Unas panty medias Dorian Gray Una película de videocentro y 21.000 pilones Lléveselo gratis solo en Deuropemuebles En la compra mínima de 1.500 nuevos pesos La película del mes aprende a leer y a escribir Mientras cantinflea por todas partes Yo no sabré leer ni escribir pero hablar hablo desde que tenía 3 años Cantinflas es el analfabeto Este sábado a las 4 de la tarde Por el canal de las estrellas Ejecita perdóname Soy muy mala Solo he hecho sufrir a los que me quieren Ay, porque no puedo dejar de sentir este gran amor por alguien Ese es mi castigo Ese es mi castigo Estoy de suerte, don Moy A usted lo vengo a buscar ¿A mí? ¿A dónde me lleva? Desde hace meses cuando usted echó a ese tipo de aquí Todos esperábamos que llegara el momento final Y ya llegó Tenía que vengarse al ricachón ese Pero que usted le ayude, teniente Bueno, bueno, vamos ¿De qué se me acusa? Vamos Adelante ¿Están todos? Sí 14 ¿Nervioso? Son muchos los recuerdos Aquí lo tiene, Burana ¿Cómo está, don Moy? ¿Qué es lo que quiere, señor? ¿Por qué me obligó a venir a su casa? Quiero liquidar un pendiente con usted ¿Cuándo quiere que desocupemos su terreno? Hoy mismo Mira, don Moy Don Moy Está bien Esto tenía que pasar Y si está esperando que le roguemos Puede usted esperarnos sentado Escúcheme, don Moy Si lo hice venir aquí Es porque no me considero digno de entrar a la última esperanza Hace tiempo yo compartí un sueño con ustedes Ni qué nada Usted llegó a la última esperanza Para reírse de nosotros Y de nuestra miseria No, don Moy Daniel nunca se ha reído de la miseria de nadie Usted no se meta, padrecito No quiero perderle el respeto Don Moy Si le pedí al teniente Ramos que viniera Fue para entregarle esto ¿La orden de desahucio? No, don Moy Son las escrituras de sus nuevas casas Cuando iba a vender la última esperanza Quise conocer a las personas que habitaban mi propiedad Y por eso fui un inquilino más de entre ustedes Un inquilino de un mundo que yo jamás había imaginado Me hice de amigos y quise que todos aprendieran a soñar ¿Cómo pude durar de ti, Angelito? No, don Moy ¡Pántele tu hijo! ¡Pántele tu hijo! ¡Pántele tu hijo! No ¡Pántele! M. No te disto tú, pién en mother Draco No te digas nada No, don Moy No, no «Pántele tu hijo!» No me voy No te alcanzo Tu casa No La colonia de paracaidistas se acabó para ustedes y para mí Ahora tienen la nueva esperanza Gracias Gracias, Sergerito No, no me digas Si no quiero su gratitud No la merezco Ustedes me dieron una vida y Pues yo les devuelvo otra Yo hubiera querido que Estelita disfrutara de ella con ustedes Pero ya su prometido le dará lo que se merece Y por favor no le hable de mí Como tú digas Adiós, Don Muey Y que sean muy felices Tú también, Angelito Sé feliz con los tuyos Y ya sabes que en cada uno de nosotros Siempre tendrás un amigo Gracias, Don Muey La mudanza Podrán hacerla hoy mismo Ya están contratados los camiones Cuando regrese ya seguramente los encontrará ahí Sí, así lo vamos a hacer, Angelito Entonces, si está de acuerdo, Don Muey Mañana iré a bendecir sus nuevos hogares Se lo vamos a agradecer, padre Nos vamos, Don Muey No, 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 no ¿Qué pasó, Lencho? ¿Lo encontraste? Hombre, así es Ojo de Hormiga Ni sus luces Les digo, se lo llevó el Teniente Ramos Yo lo vi Ahí está Dios mío Ay, esa era la visita misteriosa que dijeron las cartas ¡Ahí viene Don Muey! ¡Ay, Don Muey! ¡Ay, Don Muey! Pero Jesús conoció ¿Dónde te metiste, condenado? Vengo de hablar con Daniel Burana ¿Sabes qué es eso? No Son las escrituras en nuestras nuevas casas ¿Qué? ¡De verdad! Usted y yo aprendimos dos cosas Que la placa dentobacteriana puede causar hasta la pérdida de los dientes Y que Plax es especialista en removerla Haga unos buches con Plax Usted sentirá la diferencia Mmm ¿Y su dentista lo comprobará? Salud Y ahora, en fresco sabor menta Lo mejor de la vida llega con los años Claro Y también llegan algunas ganas Pero de las ganas Misclerol se encarga Misclerol crema deja mi cabello con apariencia profundamente natural Y lo acondiciona dándole cuerpo y volumen Por eso, para lucir siempre en mi mejor momento Misclerol es mi secreto Deje que entre a su casa un nuevo aroma Maestro Limpio Cascada de Frescura Este huele mejor Y también quita la mugre que otros dejan Mmm, qué rico huele ¿Limpiaste ahorita mi amor? Maestro Limpio Cascada de Frescura se queda Verdura y está Maestro Limpio El diluvio que viene La comedia más aplaudida, aclamada y recordada Vuelve al Teatro San Rafael con un reparto espectacular Manolo Fábregas reúne una vez más a la familia mexicana Con este maravilloso espectáculo El diluvio que viene Funciones de martes a domingo Y venta de boletos en las taquillas del teatro Y en Insurgente Sur, dos mil noventa y dos No te olvides Te espero Televisión E3 Establece una extensión entre usted Y sus emociones El extensionista Extiéndase este sábado A las once treinta de la noche Por el Canal de las Estrellas ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Qué te pasa, Estelita? ¿Que no te gustó el lugar? No, no es eso, Polita. Me siento mal. Fui tan injusta con Ángel. Quiero verlo, Polita. Necesito pedirle una disculpa. Pero es que eso ya no puede ser. ¿Crees que Jennifer se moleste? Ay, Estelita. Es que han pasado tantas cosas que ni te imaginas. A la señora Jennifer la mató el papá de su hija. ¡Ay, Cristo! ¡Ángel! Oh, ¿cómo crees? Es que el hijo que esperaba no era del joven Daniel, sino del señor Alejandro. Y los engañó a los dos. Y a partir de eso, pues, vinieron muchas desgracias. Ay, Dios mío. ¿Cómo habrá sufrido Ángel? ¿Por qué no puedo verlo entonces? No, pues es que él se fue para Europa, Estelita. Y pues, ¿quién sabe cuándo regrese? Estelita. Déjala. Déjala, mi hijita. Déjala que se desahogue. Le daré a Estelita una noche más linda que la que tú le diste, Ángel. Déjala que se desahogue. No, no, no. 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 Entonces, ¿y a nombre de quién hacemos agresivo? ¿Eh? De nombre, ¿cómo te llaman? Sí, de nombre. Ángel. Ángel. Ángel Pérez. Aquí, como, como verás, todos no están de todo. Dejó todavía la situación que es sanitaria. Pero lo que sí te digo es que el que más vale es que ese señor Daniel Murana no se vale por aquí. Uy, no puede, don Lupa se muere. No, no puede, don Lupa se muere. Ángel, te quiero mucho. José no merece que lo engañemos. A tu lado me siento muy feliz. Porque tenía que morir Pablo. Todo está dicho entre nosotros. Sueño con casarme contigo. Todo fue una mentira. Te amo, mi amor. Váyase, señor. Le digo que se vaya. Le digo que se va a hacer. Gracias por ver el video. ¿Me llamaste Ángel? Sí. El más humano de todos los hombres. El que llegó a la última esperanza a regalarnos su corazón. Perdóname. Perdóname tú a mí por todo lo que te hice sufrir. Eso ya quedó en el pasado. Te necesito. No puedo vivir sin ti. Desde que te conocí te amé. Y supe lo que es la amargura y la dulzura del amor. Yo no he podido pensar en otro hombre que no es tú. Mi amor. Mi todo. Estelita. Ahora no habrá nada ni nadie que pueda separarnos. Y estaremos juntos. Juntos amándonos siempre. Juntos amándonos siempre. ¡Juntos amándonos! ¡Juntos amándonos! ¡Juntos amándonos! Juntos amándonos! ¡Juntos amándonos! Gracias por ver el video.